Bueno, te escuchaba recién con todos los aumentos y ya me deprimiste. Impresionante. Es bueno, es lo que hay, qué sé yo. Sí, sí, está claro, está claro. Es lo que hay, qué sé yo. Ya lo tomamos con tanta resignación, viste, es como que... Sí, bueno, claro, es que te empezás a habituar, viste. Un 10% como si fuera nada. Como si ya... Claro, 10% ya nos parece poco. Nos parece poco, o sea, es increíble, ¿no? Ayer contaba a Bosi que se fue a rascar las guindas a Miami, y que ahora volvió, que en Estados Unidos estaba lleno de carteles en los negocios que decía, al lado de los descuentos, inflation. Imaginate cómo los tipos viven la inflación. ¿De cuánto tiene Estados Unidos por año ahora? 8,4. 8, 8 por año. Sí, al año. Y ponen inflation en los carteles. No, están desesperados, desesperados. Claro, tipo, compre ahora antes que se evalúe la plata. Sí, claro, claro. Apúrese a comprar. Acá tenemos que ir disfrazados de inflation, por acá. Como uno va disfrazado de empanada, bueno, igual, disfrazado de... Hombre empanada. Exactamente, hombre empanada, ¿te acuerdas? Sí. Sí, bueno. El que los horroriza a ellos es el que a nosotros nos horroriza que sea mensual, ponerlo. Claro, claro. O sea, la proporción. Claro, es lo mismo, claro, casi lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos en un mes lo que ellos, en un año. Somos unos adelantados. El billete de mil ya, camino a ser monedas, ¿sí? Pero claro, obviamente. El camino a ser monedas, me encantó. Vos sabés, Willy, que yo pensaba eso el otro día con el billete de 100 pesos, porque fui a comprar para mi hija unos sándwiches de miga. Claro, cada sándwich de miga vale 240 pesos. Y digo, claro, si vos mirás como cuánto vale una factura, cuánto vale un alfajor, cuánto vale un sándwichito de miga, una tira de chicles, el billete de 100 pesos es moneda. O sea, cuando te alcanza para comprar, por ejemplo, ningún lácteo en la góndola de lácteos. Bueno, ayer me contaba... Estos yogures chiquititos, que sí, bueno, son mini... Y vamos a hacer una nota, al final después nos la hicimos, de la cantidad de gente que está comprando máquinas para contar los billetes. Sí, sí, ayer leí esa nota. ¿La viste? Sí, sí, buenísimo. ¿En los negocios? ¿En los comercios? Sí, sí, claro, porque tenés que llamar a Juncadera para dar el vuelto, ¿me entendés? Es delirio. ¿Quién fue el que contó ayer que fue a comer y la comida le salió 100 mil pesos? Lo de elegante. Lo de elegante, sí, sí. Pero eran tres personas fueron a comer a Gardiner. Eran cuatro personas, sí. Cuatro personas en Gardiner, 100 mil mangos. Tranca. Bueno, bueno, y sí, puede ser, sí, claro, está bien. Bueno, depende del vino que tomen, claro. Pero si toman un vino caro, sí. Imagínate, si pagas un billete de 100, son mil billetes. Claro. Está en elirio. No, pero pagó guanda con la tarjeta, ¿eh? Y no podés pagar, ¿cómo vas a pagar? Ahí va con el... No, es una cosa. Eso, es como Gargaviria va con la... No, pero si sacás efectivo para cualquier cosa... El Evita, el billete de 100, el Evita, ¿cuándo salió? ¿20... ¿14? No, no. Ah, bueno, la versión Evita. La versión Evita, sí. ¿2014, más o menos? Sí, de versión Evita. ¿Cuánto eran dólares? Estaba 10 pesos el dólar, ¿no? Claro, exactamente. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Bueno, hoy está... Son centavos. Son 30 centavos de dólares. Sí, claro. Bueno, ahí tenés la inflación. Dios mío. Claro. Ahí tenés la inflación. El fiel reflejo de la inflación. Qué va.